Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida, por aquí su amiga Clara Elena Nueva Vez. El día de hoy iniciamos una serie de videos que tienen que ver con moda, Hollywood, artistas, marcas de ropa y todas esas cosas que tanto mujeres como hombres nos llaman muchísimo la atención. Así que quédense por ahí para que puedan disfrutar del video. Esta será una sección que va a comenzar y va a estarse con nosotros alrededor de un mes y vamos a tratar todos estos temas. Va a ser sumamente interesante porque la manera en que van a ser enfocados no es la manera en que habitualmente se enfoca este tipo de temas. Así que quédense por ahí, como verán, van a haber etiquetas porque estuve de compras estos días y vamos a hacer también el haul de las cosas que he estado comprando. Hay varias cositas que mostrarles, pero lo próximo ya mismo en nuestro canal es Hablando de Moda, Artistas, Hollywood y Marcas de Ropa. Así que quédense por ahí. Eso es lo próximo en mi canal. Gracias por su compañía y recuerden lo que siempre, siempre les digo. Peace and love. Peace and love. Bye.